Bueno, en primer lugar cabe aclarar que el día lunes, primero de mayo, la recolección de residuos no se va a realizar, o sea, no se va a trabajar por ser el día del trabajador. Con lo cual, le pedimos a todos los vecinos que en realidad nos colaboren y nos ayuden, porque el fin de semana es largo, tenemos sábado, domingo y lunes. Entonces le pedimos que en realidad no expongan los residuos en los canastos hasta el día martes. El día martes que es asueto y el día miércoles, o sea, el 2 y el 3 que son provinciales, la recolección va a ser normal, normal, ¿está bien? Primero de mayo no trabajamos, 2 y 3 es normal. Yo diría que se va a triplicar el trabajo entonces, por eso es que pedimos colaboración. Y se va sacando de a poco, todo se va a hacer normal, como ha ocurrido en algunas otras veces, donde el fin de semana también ha sido largo, como ocurrió jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces si nos ayudamos, la ciudad va a estar bien.